¡Oreo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. ¡A azul! ¡A azul! ¡A azul! ¡A azul! ¡Fortamos el dedo! ¡A azul! ¡A azul! La unidad de Strike. ero que no es laospheric fortaleza y que hoy queden degli agravos esta estagna c bedeutet Azul. Reímos, cantamos, lloramos y adelantamos con pasión al equipo. Pero vale la valencia a todos si quieren nuestrosores. ¡Gracias por ver el video!